Bien, vamos a ver el último tema de la programación orientada a objetos para seguir con los archivos Vamos a ver en esta clase el concepto de interfaz Bien, en C-Share podemos verlo de una manera muy sencilla Que por ejemplo una interfaz, imagínate que la interfaz es un contrato Y en ese contrato si tú vas a utilizar la interfaz Estás obligado a que si la interfaz tiene métodos, tiene propiedades Estás obligado a implementarlos Es decir, una clase A si hereda de una interfaz un método La clase A está obligada a utilizar ese método que tiene la interfaz Y entonces hacer la implementación o la ejecución de los métodos De tal manera que cumpla con ese contrato Entonces vamos a ver esto en un ejercicio Imagínate que vamos a tener una interfaz Vamos a continuar con los vehículos, los coches que uno es manejando en las clases pasadas Y lo peculiar de esto es que para nosotros entender por ejemplo las interfaces Cuando vemos programación en general de otros desarrolladores, de clases que vemos en internet Normalmente la interfaz tiene la sintaxis de que el nombre de la interfaz Le ponen la i que hace referencia de interfaz Seguido del nombre de la interfaz Bien, vamos a ver ese ejemplo Entonces yo voy a crear aquí debajo Voy a hacer espacio Y acá va a crear entonces mi interfaz Vamos a definir mi interfaz Listo Entonces a esta interfaz Para poder definirla o crearla La sintaxis es la siguiente Se utiliza la palabra reservada interface Interface, así Ponemos un espacio Y acá les decía que la sintaxis Normalmente que pueden encontrar es utilizar La palabra i de interfaz Seguido del nombre de la interfaz Por ejemplo en este caso Vehículo Y lo que haríamos es abrir llaves Listo, entonces aquí ya estamos definiendo la interfaz y vehículo Ok, ahora dentro de mi interfaz Yo puedo definir propiedades y métodos Que quien herede de la interfaz y vehículo Está obligado bajo contrato A poder implementar los métodos que yo voy a definir en mi interfaz y vehículo Como definimos una En este caso un método Vamos a crear dos métodos Como definimos un método dentro de la interfaz Vamos a utilizar de la siguiente manera Void para reservada Y vamos a poner el nombre del método Por ejemplo en los vehículos Teníamos en la clase pasada Arrancar Simplemente así estamos definiendo el primer método Vamos a ponerlo así Y acá vamos a poner otro método Puede ser por ejemplo detener Escuchar música, etc, etc Bien, yo tengo definida aquí mi interfaz y vehículo Ahora, que hago yo con la interfaz Bien, al ser un contrato Cuando yo herede de la interfaz y vehículo Estoy obligado a establecer estos dos métodos Dentro de mi clase Para poder hacer la implementación ¿Cómo es eso? Bien, entonces vamos a crear aquí debajo Voy a quitar este espacio Voy a crear una clase Por ejemplo automóvil Public class Automóvil Y para poder yo utilizar los métodos de la interfaz Voy a utilizar lo que es la herencia Entonces utilizo dos puntos Espacio Y se llama y vehículo Listo Abrimos llaves Hacemos un salto en línea Ahora, aquí muy importante Y esto es lo interesante Es que cuando yo estoy haciendo la herencia De mi interfaz Automáticamente se pone en rojo Y si yo pongo el mouse encima de y vehículo Nota que acá me está diciendo Que el automóvil No está implementando El miembro de la interfaz Que se llama arranca En este caso Voy a poner acá la R Voy a guardar Y mira que aquí ya me está diciendo Que automóvil Mi clase automóvil No está implementando De mi interfaz llamada y vehículo El método que se llama arrancar Vemos que aquí abajo También me dice Que automóvil No está implementando El miembro de mi interfaz Y vehículo El método detener Entonces Acá Si ustedes observan aquí Yo puedo darle un clic En donde dice Show Potential Fixes Y aquí ya me está sugeriendo Que yo puedo hacer Esas implementaciones Aquí donde dice Implement Interface Pueden ustedes observar acá Que ya me está diciendo Que yo puedo Y debería hacer Estas dos implementaciones Del método arrancar Y detener Y debo Porque estoy obligado Bajo contrato Porque la interfaz Es un contrato De que si voy a Heredar de una interfaz Tengo que En este caso Implementar Esos dos métodos ¿Vale? Entonces ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a utilizar Eso que nos está diciendo Así que Lo que vamos a hacer es Public Voy Y sería Arrancar ¿Listo? Aquí ya tengo Implementado El primer método De mi contrato Ahora Aún me está marcando En rojo Y nota que ahora Me está diciendo Que Mi clase automóvil No está implementando El miembro De mi interfaz Y vehículo Llamado Detener En este caso El miembro Se refiere al método Por tanto Simplemente Acá Public Detener Listo Ahora acá Para que no se queden vacíos Vamos a poner un mensaje Console Vamos a poner acá Un write line Y aquí podemos poner El automóvil Por ejemplo Está arrancando Está Arrancando Ponemos ahí unos puntitos Y aquí en el de abajo Podemos poner por ejemplo El automóvil Se ha detenido Se ha detenido Ponemos un símbolo De exclamación Listo De esta manera Podemos observar Que ya Mi clase automóvil Está heredando De la interfaz O interfaz Y vehículo Los dos métodos Y por tanto Bajo contrato Ya estoy cumpliendo Y lo estoy implementando Ahora vamos a crear La instancia Vamos a ir acá Y voy a poner Automóvil Vamos a ponerle Por ejemplo Mi auto O objeto Como ustedes deseen Es igual a New Automóvil Listo Aquí yo estoy creando La instancia De mi clase Automóvil Y ahora Si yo por ejemplo Pongo Mi auto Punto Voy a acceder A los métodos Que he implementado De la interfaz Mi auto Y acá sería Detener Voy a guardar acá Y de esta manera Ustedes pueden apreciar Cómo estamos utilizando La interfaz Y Vehículo Ahora voy a ejecutar Y aquí tenemos Los resultados Voy a hacer hacia arriba Y aquí me dice El automóvil Está arrancando Y el automóvil Se ha detenido Bien En este ejemplo Podemos ver que La interfaz Y vehículo Especifica que Cualquier clase Que implemente Debe Proporcionar Implementaciones Bajo contrato Para los métodos Arrancar y detener Luego la clase Automóvil Implementa Esta interfaz Y proporciona Implementaciones Concretas Para estos métodos Como ya lo vimos aquí Por ejemplo Está haciendo las implementaciones Y aquí ya hace Lo que Mi clase Automóvil Desea hacer Entonces De esta manera Hemos cubierto El tema También de Las interfaces Dentro de lo que es La programación En C Sharp Con Gracias por ver el video.